Bienvenidos a otro episodio de Viviendo Florianópolis. Hoy te llevamos a un lugar imperdible en el sector de Gaibotas, en el barrio Ingleses, a solo 400 metros de la hermosa playa. Si eres amante de la buena comida, este restaurante te encantará. Ofrecen una increíble variedad de platos de comida internacional y brasileña, todo en modalidad de comida por kilo. Aquí pagas solo por el peso de tu plato, perfecto para probar un poco de todo. Variedad para todos los gustos. Carnes jugosas. Frescos mariscos y pescados. Acompañamientos deliciosos. Opciones vegetarianas y veganas. El restaurante abre de martes a domingo en horario de almuerzo, así que ven a disfrutar de una experiencia gastronómica única y deliciosa. No te olvides de darle, me gusta, al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras culinarias en Florianópolis. Deja en los comentarios que plato te gustaría probar.